El mayor temor que puede atormentar el corazón de un padre o una madre es la idea de ser abandonado por sus propios hijos. Es un miedo profundo que va más allá de las preocupaciones cotidianas. Es un eco que resuena en los rincones más oscuros del alma. Desde el momento en que un niño nace, un vínculo casi sagrado se forma, una conexión que es tanto una bendición como una carga. Los padres se entregan a sus hijos con una devoción que desafía las palabras. Cada sacrificio, cada gesto de amor y cada esfuerzo se hacen con la esperanza de que, algún día, ese amor será correspondido. Sin embargo, el miedo persiste, una sombra constante que acecha en el fondo de la mente. El temor de que, en algún momento, esa conexión se rompa y la relación se convierta en un recuerdo distante. Ver a un hijo alejarse, ya sea física o emocionalmente, es enfrentar el dolor de la pérdida sin tener realmente una pérdida tangible. Es como si se desmoronara el mundo que uno construyó con tanto esfuerzo, como si se desvaneciera el sentido de propósito y se dejara en el vacío un eco de soledad. Los padres se preguntan si todo lo que hicieron. Todas las noches sin dormir y las decisiones difíciles se desvanecen en el aire. La tristeza de sentir que el amor y los valores que intentaron impartir no encontraron el puerto seguro que esperaban es un golpe desgarrador. Este miedo se alimenta del amor incondicional, de la esperanza y de los sueños que se entrelazan con las vidas de los hijos. Es una paradoja cruel. Cuanto más profundo es el amor, mayor es el temor de la separación. Los padres temen que sus hijos, al crecer, se alejen y al hacerlo, lleven consigo una parte fundamental de su ser. Sin embargo, es en este miedo donde también se encuentra la oportunidad para la reflexión y el crecimiento. Cada momento de dolor es también una oportunidad para valorar el tiempo compartido, para recordar que, aunque los caminos puedan divergir, el amor nunca se desvanece completamente. A veces, en el silencio y en la distancia, se encuentran nuevas formas de conexión y comprensión. En última instancia, el temor al abandono de los hijos no es solo un reflejo de la vulnerabilidad humana, sino también un testimonio de la profundidad del amor paternal. Es un recordatorio de que, incluso en la posibilidad de la separación, el amor que se dio sigue siendo una parte integral de la vida, una llama que, aunque puede parecer tenue, nunca se apaga del todo. Gracias. 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 Gracias.